¿Qué es la corrupción del PP? ¿Qué corresponde a un sistema clientelar, excluyente y corrupto que ha gobernado en el Estado español durante décadas y también aquí en Nazarroa? Y en concreto decimos que los últimos días nos hemos despertado o hemos amanecido con nuevas noticias sobre la corrupción que apuntan directamente al señor Esparza y que nos parece que la corrupción en España y la corrupción aquí en Nazarroa son caras de una misma moneda porque son fruto de un sistema generado en el año 78 que ha sido incapaz de regenerarse a sí mismo. Y además de realizar esta denuncia entendemos que la solución para que se produzca una democratización y una sociedad decente sin este tipo de causas pasa porque en Cataluña y en Euskal Herria y en Nazarroa seamos capaces de articular procesos democráticos y procesos favorables a la soberanía que serán las que en última instancia permitan poder democratizar también los espacios conjuntos. ¡Franquistas, fascistas y ladrones!